Música Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Hoy me siento muy bien, es como más que solo a ti, no te olvides un ángel Como a ti, toda la vida, me va a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Siempre he sueñado, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir Por un camino ya te encuentro, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir Por un camino ya te encuentro, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir, con sufrir Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Hoy me siento muy bien, fue un beso caminé, tan lindo te encontré No te olvides nunca, que eres para mí Todas las tristezas, y mi cabeza, no te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te encuentro, con sufrir, 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 con sufrir Por un camino ya te voy a buscar, muy lejos caminé, tan lindo te encontré Por un camino ya te voy a buscar, con sufrir, 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 con su Seguimos, seguimos, seguimos ahí Quiero ver cómo está el ambiente en esta noche mi gente Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Seguimos ahí con más de la música Placiendo Vamos a ver cómo está la música Vamos a ver, niña, siempre sigamos de frente a su música Si no lo bailas, te doy chin-chin Deja bailar el chin-chin Si no lo bailas, te doy chin-chin El chin-chin, el chin-chin, el chin-chin Vaya Santiago ¡Matiago! ¡Matiago! Por acá se van solicitando a 50.000 Si no lo bailas el chinchín, si no lo bailas el chinchín Si no lo bailas el chinchín ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Va a bailar el chinchín! ¡Hay juguetes señores! ¡Hay juguetes! ¡A tan solo diez que salen! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Eh chinchín! ¡Durísimo! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y otra vez! Música Ven a bailar el chiqui, si no lo bailas te doy chiqui Ven a bailar el chiqui, si no lo bailas te doy chiqui El chiqui, el chiqui, el chiqui, el chiqui Música Ok, que queramos, vamos a la música, vamos a la música, caballeros Para esta hora que estoy sacolando, amigos, vamos a hacerlo bonito Ahí para la celosita, por ti Porque está que enojada, celosita, para Luis Ortiz, celos Ahí ahora hay celosita, americana, celolis La celosa, la chaparrita esa ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! Tiene la mano a los borrachos Yo quiero un chile, yo quiero cigame, yo quiero un chame, 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 yo quiero un chame Tiene la mano a los borrachos 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 ¡Va! Tranquilo, tranquilo Ahí para la cervecita Ahí para el poste ahí a su casa Tranquilo, tranquilo ¡Eh! ¡Eh! Que levante la mano a los borrados Que levante la mano a los borrados Los borrachos que vinieron a bailar Que le vayan a la mano a los borrachos Que le vayan a la mano a los borrachos Que le vayan a la mano a los borrachos Los borrachos que vinieron a bailar Que le vayan a la mano a los borrachos Que le vayan a la mano a los borrachos Que le vayan a la mano a los borrachos Que le vayan a la mano a los borrachos Que le vayan a la mano a los borrachos Amén. 50 mil por supuesto, estaremos complaciando este tema, el 50 mil ahí, estaremos complaciando compadre, con mucho cariño, bendiciones ahí para los amigos acá, de este bebé y su lugar. Rafa, otra vez, Rafa. Menciones Gutiérrez, en vivo, Gutiérrez. Buenita, Buenita, Buenita lo mueve, Buenita, 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 Buenita lo mueve. Buenita, 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 Buenita lo mueve. Marita, 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 marita Marita, 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 marita Marita, marita, marita Marita, marita, marita Y en vivo, la grande, la grande de Coyada ¡Vaya proxiones! 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 ¡Vaya proxiones!